Monserrat Oliver podría verse envuelta en un fraude con la constructora y fabricante de cemento Chemex, pues se asegura que durante una auditoría realizada por la adquisición irregular de varios bienes y terrenos para la construcción de una planta en Antioquía, Colombia, la mexicana es señalada como la principal involucrada en dicha negociación. Según informa la revista TvNotas, serían cerca de US$240.000 los que Chemex Colombia aportó injustificadamente para cerrar el negocio, que abarca un terreno y una mina de piedra caliza. Las autoridades colombianas ya investigan y podrían llamar a declarar a Monserrat. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.